Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento, no tengo la culpa Que no me den lo suficiente Yo soy exigente Y los menes se asustan Pero primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno, vale tercero Y de paso tenga buen amar Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo de aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto No, que si me ruego en Maluma No, dicen que ya está ya son No, que yo vuelvo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Yo hago lo que quiero Si me da la gana No, es un bromeo O de cien de semana Que me ven a las estrellas Y llévenme al cielo Las promesas falsas Se les lleva el vientre Vuela, que vuela, que se perdió Y si hay un culpado Esa no soy yo Si dijo que no es porque no quiero Pero al indicado no le pongo un pero Vuela, que vuela, que se perdió Si hay un culpado no soy yo Si dijo que no es porque no quiero Pero al indicado no le pongo un poco Y así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, 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 no lo dejo Mira que no, ya no lo suelto No, que si me duro en Maluma No, que si ve y mar o veas una No, que yo vuelvo sola en mi cama Y no me preocupa a mi mala cama Creo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno Vale tercero Y repaso plena o en un mar Así, sí, sí lo quiero para mí, ni cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo ir atrás Y así, sí, sí lo quiero para mí, ni cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo, mira que no, yo no lo suelto